Carl Lagerfeld y Kaya Gerber posando en una foto de sus redes sociales para presentar su nueva colección. Fue hace varios meses cuando el mismísimo Carl Lagerfeld, 84 años, anunciaba a través de su cuenta de Instagram que la calificada por el diseñador como «modelo más solicitada del momento», diseñaría una colección cápsula de su firma para el próximo otoño. Se trata de Kaya Gerber, 16, hija de la supermodelo Cindy Crawford, 52, que con su corta edad ya ha sido nominada a modelo del año en los Fashion Awards 2017, ha triunfado en las Fashion Weeks de Nueva York, Londres y Milán, y se ha convertido en toda una estrella de la industria de la moda. Sin embargo, un vínculo muy especial une a la modelo con el grandísimo diseñador Carl Lagerfeld, lo que ha dado como resultado el lanzamiento de la colección Carl Lagerfeld de Kiskaya. Se trata de una colección que incluirá ropa y accesorios como gafas de sol, zapatos o joyas, y que saldrá a la venta el próximo 30 de agosto tanto en tiendas físicas como en la página web de la firma. Esta nueva colección de Carl Lagerfeld destaca por su atemporal estética chic parisina y los originales diseños aportan un toque de chica relajado a prendas esenciales de cualquier armario como chaquetas de smoking, chaquetas de motociclista y pequeños vestidos negros. Kaya ha revelado que trabajar mano a mano con Carl es un sueño hecho realidad. Siempre he pensado que es un genio, así que es increíble que me haya mostrado algo de su oficio. Me ha dado una nueva apreciación del trabajo duro de los diseñadores y de la creatividad y el pensamiento en cada colección, explica la modelo en un comunicado. No obstante, esta no es la primera colaboración que el diseñador hace con la modelo. Carl ya eligió anteriormente a Kaya para abrir su desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París y a sus 16 años la modelo también protagonizó la última campaña de bolsos de la Casa de Modas Francesas, donde fue fotografiada por el propio Carl Lagerfeld. Más información, la galaxia inspira la nueva colección de Carl Lagerfeld.